Encendidos, hoy es martes 20 de octubre, son las 10 de la mañana con 6 minutos y arrancamos estas 3 próximas horas de mucha información. Y yo quería empezar el programa preguntándoles a ustedes y ustedes mismos que se respondan en sus casas, ¿cómo actúan en el día a día cuando van a hacer sus labores desde tareas domésticas, por ejemplo, ir a comprar al mercado, al supermercado o tener cierto esparcimiento en lugares públicos o ir a trabajar o tomando el transporte público? ¿Cómo están actuando? ¿Con responsabilidad? ¿Están tomando todas las medidas de bioseguridad? ¿Están seguros de que se lavan las manos correctamente cada cierto tiempo, sobre todo cuando llegan a casa o después de haber tocado superficies sospechosas? ¿Están utilizando bien la mascarilla o se la están poniendo debajo de la nariz o la usan de adorno a veces? Es agotador sin duda, es fastidioso. Hay días en los que sale un poquito más de sol y la temperatura aumenta y la mascarilla de verdad a muchas personas les causa incomodidad, pero eso no significa que nos la debamos quitar o no la debamos usar bien. ¿Están manteniendo la distancia física o es que a veces se olvidan de que tiene que ser así? Se los pregunto porque mientras esperamos esta segunda ola, mientras en otros países están pasando ya por esta segunda ola y hasta se advierte una tercera, aquí en, por ejemplo, solo en Lima Capital, ya en 17 distritos han aumentado las cifras de contagio. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en las regiones de nuestro país. Escuchemos a Dante Cerso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de E-Salud. Las razones que explican un aumento de casos siempre se dan por una mayor interacción social, mayor aglomeración, sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Eso es lo que se registra siempre, lo que estamos viendo desde el inicio de la pandemia, que es lo que sucede, que las personas comienzan a salir más y no utilizan de manera adecuada la mascarilla, comienzan a confiarse. Si bien los casos comenzaron a disminuir y han disminuido en las últimas seis, siete semanas, no significa que el virus se ha ido. Muy bien, es esta misma unidad de análisis e investigación de los datos que nos advierte, por ejemplo, que en Ayacucho, el mapa de calor indica que los contagios han aumentado en un 92%, casi casi se duplican. En Madre de Dios, 73%. En la lista también está la región San Martín, Pasco, Ucayali, Puno, Junín y La Libertad. Debemos preocuparnos, por cierto, porque lo que pasa en regiones es muy particular y ya lo hemos vivido. Nuestro sistema de salud no es un sistema potente que tenga la capacidad de atender con la calidad necesaria ni con los recursos necesarios a las personas que se contagian en las diferentes regiones. Si aquí en Lima colapsamos igual. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, ser muy conscientes y sensibilizarnos al respecto y continuar de manera diaria advirtiendo sobre estas medidas. Vamos a conversar con el doctor César Cárcamo, el médico epidemiólogo y miembro del equipo prospectiva para que nos hable sobre estas cifras, pero sobre todo, qué estamos haciendo como ciudadanos, qué debemos hacer, qué estamos haciendo ya para evitar que las cifras aumenten y qué deberían también hacer las autoridades. Doctor Cárcamo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué debemos hacer, doctor, para evitar que las cifras continúen subiendo? Estamos hablando de porcentaje de positivos, pero faltaría ver, y ya el análisis será posterior a la data que se entregue, cuántas personas más están acudiendo a los hospitales. Sí, bueno, ¿qué debemos hacer? Más allá de lo que el gobierno decrete, se abren restaurantes o se abren playas o lo que sea, hay que seguir cuidándolos cada uno. Hemos tenido varios meses en los cuales ya hemos aprendido qué cosas funcionan, ¿no? Y el aislamiento está claramente funcionando. Tenemos grupos de personas que se han estado cuidando y que no se han infectado hasta ahora. Y que otras personas que no se han estado cuidando, ya sea porque sus condiciones de vida no lo permiten o porque no han querido cuidarse y muchos se han infectado. Entonces, para aquellos que han sabido cuidarse, seguir cuidándose porque eso va a ayudar. Los que no han podido cuidarse, bueno, tal vez puedan hacer algún cambio en su forma de vida y comenzar a cuidarse porque no ponen en riesgo solamente sus propias vidas, sino las vidas de otros cuando se exponen al virus. Pero hay un asunto de salud mental que está íntimamente relacionado, ¿no? Porque después de siete meses, muchas personas ya quieren recuperar esa vida. A ver, no normal como lo era antes porque es imposible, pero por lo menos salir a dar unas caminatas, tomar aire puro, moverse por la ciudad tranquilamente. Y eso no es posible. Y de repente vemos más bien que pasa todo lo contrario, ¿no? Que si bien antes en la normalidad la gente sí salía como era normal, ahora, boom, todos salen los fines de semana. Vemos los malecones llenos de gente, la costa verde llena de gente, los parques de los barrios completamente llenos de personas. Lo cual nos habla de una necesidad del ser humano de poder salir fuera de sus cuatro paredes. Correcto, correcto. Estoy totalmente correcto. Cuando yo hablo de cuidarse, no estoy hablando necesariamente de mantenerse en su habitación 24 horas, 7 días a la semana. Salir es bueno. El estar a la sombra por tiempos prolongados, por meses, puede causar deficiencia de vitamina C, perdón, de vitamina D, y eso tiene problemas para la salud, pero ha producido osteoporosis. Entonces, hay ventajas en salir. La cuestión está que no salgamos todos al mismo sitio. Eso es. Pero ahí hay otro problema. No tenemos muchos espacios públicos. Ese es efectivamente un problema. Hay que crear espacios públicos nuevos. La playa no es el único lugar en la ciudad al que se puede ir. Se puede generar otros espacios, se puede ir al campo, también, en el invierno al campo y en el verano al campo, ahora tendremos que ir en el verano al campo también, y hay que crear lugares nuevos, avenidas que se pueden cerrar para hacer los espacios de comida abiertos, en vez de tener restaurantes cerrados. Otros parques que se pueden convertir en gimnasios abiertos, en vez de tener los gimnasios cerrados. Son algunas medidas para estar al aire libre. Tenemos que tener en cuenta esto. Es completamente diferente estar en un espacio abierto, donde hay otras personas a estar en un espacio cerrado, con un centro comercial, por ejemplo, junto a otras personas. Pero hay ciertas contradicciones, ¿no? Porque, a ver, mientras ayer, por ejemplo, se lanzaba una campaña para apoyar el turismo interno, en la que estaba el presidente de la República. A ver, turismo interno, inclusive, cerca de Lima, ¿no? Ir al campo, no sé, Cineguilla, Pachacamac, un poco más al sur, un poco más al norte, de repente canta, que son espacios en donde no vamos a encontrar mucha gente, pero para hacer eso tenemos, normalmente, los padres de familia pueden movilizarse los domingos, pero los domingos no se puede utilizar los autos particulares y eso ya genera un problema. Entonces, hay una contradicción entre lo que se propone y lo que se dicta. ¿Cuándo es que vamos a poder llegar a un acuerdo de qué es lo que realmente se tiene que hacer para poder encontrar ese equilibrio? Bueno, justamente hay que llegar a un acuerdo, porque todas las autoridades tienen que jalar en el mismo sentido. Por ejemplo, la creación de espacios abiertos, como digo, en la ciudad, implica una acción de los distritos. Los distritos dicen, no, pero no tenemos recursos, no necesitaríamos tales condiciones o financiamiento, y no hay tal financiamiento, entonces ya no va a haber un acuerdo. Son medidas que tienen que articularse, la ciudadanía tiene que apreciarlas, presionar y se van a destinar recursos a estas actividades al interior de la ciudad. La idea de estos domingos, sin automóvil, era que la gente no se desplacen muy lejos de su lugar de presidencia, o sea, que no se vayan desde, digamos, Villamaría del Triunfo a Independencia, a reunirse con familias que no venían hace tiempo. La idea era buscar actividades en los alrededores del domicilio, pueden salir libremente a la calle el domingo, en los alrededores de donde viven, y no desplazarse larga distancia en transporte público lleno de gente y llevando el virus de un lugar a otro. Esa era la idea. ¿En qué medida está funcionando? No está funcionando muy bien, porque vemos también los domingos que hay transporte público, que se supone que era solamente para los servicios que van a estar funcionando el domingo, pero sube cualquiera, y están llenos, y entonces el sentido se está perdiendo un poco. Pero ese era el objetivo de la medida, y si no colaboran todos, obviamente la medida no va a funcionar. Claro, probablemente ya tendríamos que pasar a otra etapa. Sin embargo, también lo que preocupa es qué tan equipadas, ahora que sabemos que en 13 regiones del país hay un incremento en la cifra de contagios, qué tan equipado está el sistema de salud ya luego de siete meses. ¿Está preparado para poder atender a un nuevo grupo de personas infectadas con COVID-19? ¿Hay suficientes camas? ¿Hay suficiente personal? Le ruego, por favor, que me espere un par de minutos, que tenemos que hacer la pausa, y regresamos con su respuesta. Bien, continuamos conversando con el doctor César Cárcamo, médico epidemiólogo y miembro del equipo prospectiva. Hay preocupación respecto al aumento de las cifras de contagios, no solamente en Lima, sino también en diferentes regiones. Las regiones que más contagios muestran en los últimos días son Ayacucho, Madre de Dios, está también San Martín, Pascu, Cayali, Puno, Junín y La Libertad. Estas regiones, doctor Cárcamo, ¿se encuentran preparadas en cuanto a infraestructura y recursos humanos para poder atender a los pacientes? Bueno, sí, estos incrementos que han mostrado salud son incrementos relativos. Y justamente en varias de las ciudades que se encuentran los incrementos porcentuales más altos son de las más pequeñas. Sin embargo, han pasado, digamos, en el pico de la pandemia, en el principio de agosto, han pasado por momentos peores, de mayor necesidad. Entonces, están mucho mejor preparados que como estaban en febrero de este año. Sin duda. Se han aumentado los recursos. Sin embargo, ante un incremento catastrófico peor que el pico anterior, obviamente, este sistema podría colapsar. Esperemos que no ocurra eso. Esperemos que ya un buen porcentaje de la población esté inmune y no lleguemos a esto. Y que estos incrementos porcentuales están viendo que en números absolutos sean pequeños. Esa es la esperanza que tenemos. Es decir, que si había, digamos, el incremento, cuando usted dice en números absolutos, para que todos nos puedan entender, si es que se registraban 100, probablemente en Ayacucho, ahora son, no sé, 190, por ver esta cifra del 92%. Pero no significa una gran población. No, no, no. Exacto. Sería completamente diferente que a nivel de Lima veamos un incremento de ese tamaño. Pero, ¿y por qué cree usted que se está dando el incremento? Empecemos en Lima. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, obviamente las personas que están infectando, lo que ha debido ocurrir cuando se implementaron las medidas de restricción en marzo es que el virus debió desaparecer. Toda la gente cumplía con las restricciones y el virus desaparecía. Esto es lo que idealmente debió pasar. Pero algunos no, y estos han mantenido el virus vivo. Se van relajando las medidas y el virus se sigue pasando. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que a pesar de que las medidas de restricción se relajaban, la cantidad de personas infectadas ha sido bajando rápidamente. Seguían relajando las medidas y seguía bajando el número de casos. Entonces, no han bajado porque se relajan las medidas, sino porque las personas en mayor riesgo ya se infectaron y se infectan solamente una vez por ahora. La gran mayoría se infectan solo una vez. Entonces, se están acabando los susceptibles. ¿Y qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué hay nuevas personas que se están infectando? Son esas personas que se habían mantenido sin infectarse hasta ahora, se habían cuidado lo suficiente, pero ahora se descuidaron y se infectaron. Entonces, ese es el mensaje. No hay que descuidarse. El virus no ha desaparecido. El virus está todavía a través. Las cifras se han bajado en buena parte del país, pero si uno se descuida, se infecta. ¿Y cuándo vamos a comenzar a hacer las pruebas moleculares? Porque, por ejemplo, aquí la unidad de datos de salud arroja que balnearios como Pucuzana, San Bartolo, Punta Hermosa y Santa María del Mar han incrementado los casos de contagio. Pero, por ejemplo, estamos hablando que son casos que antes eran dos, ahora son seis. Si antes eran tres, ahora son cinco. O sea, hay un aumento, pero digamos que no son muchas las personas, son muy pocas. ¿No se podría ahí intervenir, por ejemplo, con las pruebas moleculares para hacer finalmente lo que tanto se ha solicitado, la prueba molecular, la cuarentena, el rastreo? ¿No se pueden ya ejecutar en estos distritos, hacer planes piloto? En eso estamos totalmente de acuerdo. Primero, cuando vamos a empezar a hacer pruebas moleculares, las pruebas moleculares lo estamos haciendo desde el principio de la pandemia, ¿ok? De acuerdo, pero como parte de una estrategia, ¿no? Que implique también el rastreo y el hecho de que puedan estas personas guardar una cuarentena para evitar el contagio, ¿no? Bueno, eso lamentablemente se ha hecho de una manera muy limitada, ¿ok? O sea, había equipos de respuesta de enfermedad estrella, ¿no? De malaria, de dengue, de tuberculosis, que podían hacer algún nivel de rastreo, pero esta pandemia ha sobrepasado la capacidad de estos sistemas y lamentablemente no han podido crecer, a pesar de que han crecido los equipos, no han podido crecer a la velocidad que creció la pandemia. Ahora que está desapareciendo, que está bajando el número de casos, sería un buen momento, como se indica, para fortalecer, sino que hay menos demandas, fortalecer, hacer más pruebas moleculares, comenzar a cambiar los criterios para hacer las pruebas moleculares. ¿Por qué razón? Si el número de positivos ha bajado, pero también el número de pruebas de PCR ha bajado. Quiere decir, ya no es un problema de capacidad. Tenemos la capacidad, teníamos la capacidad de hacer más pruebas y le estamos haciendo y ahora estamos haciendo menos. ¿Por qué? ¿Por qué menos sintomáticos las solicitan? Lo que debemos comenzar a hacer entonces, comenzar a hacer pruebas a los asintomáticos, contactos de los sintomáticos, porque a esos todavía le están haciendo pruebas moleculares. Y denle pruebas rápidas. Así es. Entonces, ya no sé, digamos, dejar de ser ahorrativos en ese sentido, comenzar a pedir más pruebas moleculares porque hay la capacidad para procesar más. Dejar de ser ahorrativos. Tenemos pruebas y tenemos la capacidad de procesar y se podría comenzar a hacer ya un rastreo de contactos más masivo, digamos, de manera que se celebre la desaparición de este virus. Ese es un caso que se podría hacer, pero hay que cambiar el switch en las personas que hacen las pruebas, que digan, no, no, no quiero guardar estas 200 pruebas que me han dado, no quiero que me duren 10 en ellos. Quiero gastármelas ahora haciendo más pruebas y tratando de que el virus desaparezca de una vez. Y usted se está refiriendo a las autoridades en el Minsa, en todo caso, quienes son los que dan las directrices, ¿no? No, es que las directrices están así. Lo que pasa es que también el personal tiene que cambiar el switch. O sea, la persona que indica finalmente la prueba molecular, deben ellos comenzar a hacer pruebas a más personas. Lo mismo pasaba, la misma lucha había con las vacunas, ¿no? Llega la vacuna de la influenza y la administra hacía no solamente. Claro, lo que pasa es que cuando uno le pregunta a un funcionario, ¿por qué están haciendo pruebas rápidas, serológicas? No, porque el Minsa lo dice. Y está, efectivamente, en una resolución del protocolo de cómo debe diagnosticarse. El Minsa dice que se hace a través de pruebas rápidas, pruebas serológicas. Y ese es el problema y ese es el documento que aún no se cambia. Finalmente, doctor Cárcamo, usted como epidemiólogo, ante las evidencias, ante la data que usted posee, ¿recomendaría que se cierren las playas del litoral? No. ¿Por qué? Yo recomiendo que no. Varias razones, ¿ok? Comparemos dos lugares, ¿ok? Uno es cerrado, uno es abierto, ¿ok? En uno van personas de edad, bastantes personas de edad, y en el otro van fundamentalmente jóvenes. En el primero, uno tolera la presencia de un desconocido al costado, muy pegado, socrándome prácticamente al costado, y en el otro no voy a aguantar que un desconocido esté a menos de tres, cuatro metros normalmente, sin pandemia. El primero es un templo, donde se hacen misas, y el segundo es una playa. Yo voy al templo y estoy con un montón de ancianitos, y los ancianitos que no se conocen entre sí están pegaditos de los hombros, ¿ok? Respirando el mismo aire, porque estos templos no están construidos con un buen sistema de ventilación, y no estoy hablando solo de los católicos, sino de todas las religiones, y el riesgo es elevado, ¿ok? En la playa, yo voy y no voy a dejar que un desconocido esté tan cerca a mí, que le toque el hombro, y no voy a estar en un espacio cerrado. ¿Pero alguna vez ha ido a Aguadulce? Porque en Aguadulce sí es así. He vivido décadas en Sorrillos. En Aguadulce yo veía desde arriba del malecón y se veía un mar de gente, ¿no? Pero abajo, fíjense, ¿a qué distancia está un bañista del siguiente bañista? Está bastante cerca, bastante cerca. ¿Cuánto es? Bastante cerca, de repente dos metros. En un lugar donde hay una vista constante. Pero en todo caso, el punto es que usted encuentra que sí se podría solucionar el asunto de las playas, dejándolas abiertas con una buena organización. ¿Usted cree eso? Sí, yo creo que habría que poner un poquito más de esfuerzo para controlar el aforo. En Aguadulce, por ejemplo, hay una cantidad de personas que pueden entrar y no más. Más densidad de personas, he visto yo en Embajadores, donde la playa de Embajadores, porque es una playa chiquitita, ¿no? Así es. Entonces, controlar el aforo de manera que no haya más personas de la que se deben haber. Eso es muy importante, ¿ok? Controlar el aforo. Ahora, el problema está en que ¿quién lo va a controlar? Los alcaldes ya se manifestaron al respecto. No tienen recursos. Claro. Entonces, no quieren hacerse del gasto. Para poder usar las playas, vamos a tener que considerar alguien que quiera poner el hombro y que quiera hacer las actividades manteniendo el aforo. Y lo otro es que no deben ser las únicas actividades. Debe promoverse actividades en el campo, actividades en la ciudad, en lugares abiertos, que pueden ser parques o los distritos que tienen parques, si no tienen parques, donde sea avenida, que se cierran al tránsito vehicular y en ellas se practica deportes o se ofrece comida al aire libre. No, alguna actividad de manera que no todos los guineyes tengan que irse a la playa. No, tenemos un montón de ciudades en la Perú donde no hay playa y la gente igual encuentra actividades al aire libre, que van al campo. Esa es tarea entonces para los alcaldes locales, ¿no? Que tienen que ayudar a generar espacios públicos. Doctor Cárcamo, le agradecemos mucho por estos minutos. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Tenemos que hacer una pausa y volvemos.